muchas gracias por suscribiros al canal de youtube la verdad que mes y medio hemos subido un montón os lo agradezco a todos los que os habéis suscrito y los que veis nuestros vídeos pues también no es obligación ninguna suscribirse pero los que se suscriben pronto cuando lleguemos a los 1000 haremos un sorteo de productos de la pieza de mi vida tanto camiseta como su madera péndulos y cosas así que si os gusta nuestras salidas semanales del grupo de la pieza de mi vida pues cuando veáis el vídeo pues nos apoyáis suscribiéndolo ya sabéis que para para el contenido y para todo para que se difunda mucho más pues es valioso cada suscripción entonces chicos ya sabéis si os gusta nuestro canal las capturas que sacamos casi semanalmente y nos seguís pues no os cuesta nada suscribir y así cuando lleguemos a los 1000 empezaremos con algún sorteo de cosas de la pieza en vida así que iremos a ver si ponemos algún que otro vídeo tengo saludado Acabo hoy una jornada de domingo, con la fiesta de mi vida, una jornada bastante prolífera en especies, tanto dorada como herrera, como también un buen puré. Y ahora toca la cervecita, una burburizer, el pastelico de carne. Todo patrocinado por nuestra empresa patrocinadora, Reformas el Puma. Un saludo desde aquí, al Puma. Chao. 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 Chao.